Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Corvette Z06 70 aniversario y como dice aquí el título, la edición más especial filtrada bueno, como sabemos Corvette celebra el aniversario número 70 de su icónico coche deportivo con una versión especial con equipamiento y detalles estéticos únicos que se deja ver con todo detalle antes de tiempo y bueno, sin más que decir hablemos un poco de aquello, bueno, para este 2022 se van a cumplir nada menos que 70 años del nacimiento de un coche icónico el Corvette, un aniversario que Chevrolet, marca filial principal de General Motors, no piensa dejar pasar y por ello estuvo preparando una edición especial de aniversario para su nuevo Z06 sin embargo parece ser que se le escapó antes de tiempo en su propio configurador bueno, al menos eso parece luego de que dentro de las fotos Corvette Vlogger y My Engine Corvette Forum un usuario conocido como Jeremy ha compartido una gran cantidad de imágenes que mostraba este curioso Corvette especial que incluye insignia del 70 Anniversary que dejan claro que Chevrolet tiene esta nueva versión en el horno unas fotografías que supuestamente se publicaron en el mismo configurador de la marca automotriz durante un tiempo pero que ya fueron retiradas del sitio web de Chevrolet bueno, así según estas imágenes se encuentra un Corvette Z06 que estará disponible con dos colores diferentes es White Pearl Metallic con franjas Satin Matrix Grey opcionales o bien negro Carbón Flash Metallic disponible con franjas Satin Black Metallic también tendrá pinza de freno color rojo así como las mencionadas insignias especiales 7 Anniversary repartidas por cada sector de la carrocería, las llantas y el interior del vehículo las nuevas llantas de carbón no están acabadas con carbón flash también al igual que los retrovisores o el alerón bueno, en la sección interior también se encuentran unos asientos especiales GT2 de color blanco con cinturón de seguridad en color rojo y un volante forrado con alcántara aparte de incluir el logo del 70 aniversario en estos dos objetos y en los umbrales de las puertas no solamente eso sino que esta versión especial también poseerá otros accesorios disponibles como una cubierta de motor especial, un protector del parachoques posterior y cubierta del maletero, un juego de maletas personalizado también con el logo del 70 aniversario de este legendario modelo deportivo y que estará acompañado con costuras rojas bueno, aunque la filtración ya dejó ver completamente al descubierto esta versión este Corvette Z06 7 Anniversary podría descubrirse de manera oficial bastante pronto sobre todo si se tiene en cuenta que su modelo base, el nuevo Z06 va a comenzar a producirse para esta primera mitad de este actual año 2022 y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao